¿Qué tal amigos? Les saluda aquí de un nuevo HUSHI de HUSHI Corp y esta vez les traigo otro nuevo videito, ya lo saben, como siempre, fresquecito Sin antes recordarles que se suscriben al canal, que le den like a todos los videos y que los compartan con todos sus amigos en todas sus redes sociales Ya que esto me ayuda muchísimo para yo seguirles trayendo más videitos muy muy buenos como a ustedes les gusta, ¿ok? Y bueno pues vamos a iniciar, como ustedes saben en el título del video es un nuevo tweak que da unos efectos geniales a tu dock Trae muchos efectos, trae como unos 10 o 15 tal vez, no los conté bien pero si trae bastantes Y se ven bastante bastante bien y puedes ir cambiándole, variándole y se ve bastante bastante bien, ¿ok? Y bueno antes que nada quiero agradecer todos los saludos, muchas muchas gracias a toda la gente de donde quiera que me vea Muchos muchos saludos a todas las personas que me vean desde donde quiera que me vean, muchas muchas gracias Y bueno pues vamos a, ya saben si quieren que les mande saludos, déjenlo en la caja de comentarios y yo con mucho gusto en un próximo video les mandaré saludos, ¿ok? Y bueno pues vamos a iniciar, lo primero que tienen que tener es Cydia o Jailbreak instalado en su dispositivo Nos vamos a ir rápidamente a Cydia Y listo, una vez que estemos aquí nos vamos a ir a fuentes, le vamos a dar en la parte superior derecha editar, parte superior izquierda añadir Y le vamos a escribir la repo que le está apareciendo en la pantalla, ¿ok? Una vez que ya le escriba le vamos a dar a añadir fuente y listo Una vez que hayamos hecho eso nos vamos a ir en la parte de abajo donde dice buscar y ahí le vamos a poner Vamos a poner Cydia Ok, vamos a seleccionar el último Y le vamos a dar en la parte superior derecha, me aparece modificar, usted va a poner instalar, confirmar y listo Eso es todo lo que vamos a tener que hacer aquí en Cydia Y ojo, si ustedes no tienen Cydia les están apareciendo dos videitos aquí abajo De las últimas versiones de iOS en las que lo pueden instalar que es la 8.3 y la 8.4 que es la versión actual Le dan click al video y listo, los va a llevar, siguen los pasos muy muy a detalle y van a tener su Cydia y su Jailbreak listo instalados, ¿ok? Y una vez que ya lo hayan hecho, bueno, como podrán darse cuenta aquí tengo este efecto Vean, se ve bastante, bastante bien este efecto Y bueno, pues vamos a ver los demás No es que ya lo hayan hecho, nos vamos a ir a ajustes Y aquí vamos a darle en Sire Dock, ¿ok? Ahí está, le vamos a poner en el primer botón Y aquí es para poner las aplicaciones que van a estar en tu dock Están arriba, pueden ir metiendo mucho más obviamente Y nada más con que le den el simbolito de más, listo Y pues las del lado derecho es para acomodarlo donde quiera que ustedes las quieran, ¿ok? Una vez que ya lo tengan ahí, nos vamos a ir acá en efectos Aquí el primero es para ver los efectos Tiene todos estos, yo había visto otro que me gustó por aquí Que aquí está, vamos a ver este Nada más lo seleccionan y vean Ya lo pueden ir cambiando, se ve bastante, bastante bien también Me gustó, se ve bastante bien Vamos a poner otro Para que los vean Este es un poquito más sencillo Pero igual pues se ve bien Vamos a poner Este, a ver qué tal Vean este se va como desvaneciendo Se ve bastante, bastante bien De igual manera me gustó Y como ven no se traba ni nada de eso Vamos a poner El de cilindro invertido También está padre, vean Se ve bastante, bastante bien este También da los íconos grandes y me gusta Y pues ahí pueden ir poniendo cada uno de los efectos Y bueno aquí está Aquí les van dando opciones de esa animación Remover íconos Los niveles de los íconos Remover este Los badges Y En esta parte de que no la tengo activada Es para hacerle una Una línea A las aplicaciones que tengan alguna notificación Ahí lo pueden activar Si lo activan se les va a abrir el color de ese De esa notificación Pero a mí me gustó así Ustedes pueden irlo probando como ustedes quieran Y listo pues eso es todo Ya nada más los otros son extras Y actualizaciones que van a venir Y tutorial de cómo usarlo Y ese tipo de cosas Ok Pero hasta el momento se ve bastante, bastante buena esta aplicación Me gustó bastante Se ve bastante bien Y ustedes pueden ir jugando con todos Lo que son sus dock Irlo poniendo Y viendo cómo Qué tal se ve Y cómo están las aplicaciones Ok Y bueno pues Esto es un video más de Hueshift Corp No olviden suscribirse al canal Darle like a todos los videos Y compartirlos en todas sus redes sociales Ya que esto me ayudó mucho Para que yo les siga trayendo videos Diariamente Como a ustedes les gusta Más tweaks Más cosas gratis Y muy muy buenas cosas Ok Esto fue Hueshift Corp Nos vemos en un próximo video Sean bienvenidos A este canal Reviews Inbox Injilbrick y más Si te gusta esto No olvides dejar tu like Que estás esperando Suscríbete ya Contenido game Y pronto saldrá Contáctanos En alguna red social Toma asiento Y no te vayas a parar Que Huchy Va a comenzar Huchy Upwork